No te pierdas los eventos organizados por la conmemoración de los 101 años de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Martes 13 de junio, Ceremonia Militar de Reconocimiento al personal civil que cumplió 20, 25, 30 y 35 años y entrega de condecoraciones al personal militar que se ha destacado en el ámbito profesional. Yo soy ESPE. Gracias por ver el video.